Nuestras familias merecen vivir en una comunidad sana y fuerte, de oportunidad, con representación en gobierno. Por eso debemos completar el Censo 2020 hoy mismo. El conteo en el Censo ayuda para tener mejores escuelas, mejores carreteras, mejores servicios de emergencia. Mejor transporte y mejores programas comunitarios. Cuente a todos en su hogar, incluyendo niños. Complete su Censo 2020 en línea, por teléfono o por correo. Hagamos contar al Valle Imperial. ¡Gracias!